Con el empate, el centro de Beltramone está el Cozaro. Qué libertad, muy buen centro de Beltramone. Aparece por detrás de Berquiaga, fíjate. Le gana claramente, era el hombre que lo estaba tomando. El que más cerca estaba del autor del tanto y Cozaro. Segundo central con personalidad. ¡Suscríbete al canal!